...más plazas para ellos. Ven, vamos a su voz. Así es, yo pienso que estamos en tan sol, que es así. ¿Lo sucedió? Bueno, bueno, bueno. Porque ya va a haber mucha gente que va a poder llegar a la éxito. Y de verdad, que no se lo hagan por la misma. ¿Sabe lo que es mi amigo? ¿Sabe qué? ¿Lo que usted quiere hacer con usted? ¿Está lo mejor? Muchísimas gracias y bueno. De mi parte, de mi parte, de mi parte. Así es. Y aquí me encuentro con otros...